La directora es Jenny Sepúlveda, la encargada. Hola, directora, buenos días, ¿cómo están? Nos alegra saludarlas de Teleantioquia. Buenos días, Felipe, para todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Un feliz día, ¿cómo amanecen? Supremamente bien y contentos por el hecho de saber que la feria avanza, que se hizo una primera edición, que vino la segunda, llega la tercera, es decir, toma fuerza y que ese proceso empresarial, el emprendedor está tomando fuerza. ¿Cuándo es la nueva feria? ¿Cuándo empieza y cuánto van a participar? Claro que sí, ya estamos acá listos en Bajo Cauca, con nuestra feria Bajo Cauca, es más, en su tercera edición, vamos a estar el 23 y 24 de junio en el Centro Comercial Viva Caucasia, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, con una oferta para toda la familia, para que todos vengan a disfrutar, para pequeños, grandes y desde luego con una muestra de todos nuestros empresarios y agroempresarios del Bajo Cauca. Directora, esta es ya la tercera versión, cuéntenos cómo surge esa iniciativa, por qué se genera esta idea de Avanza Bajo Cauca. Claro que sí, Andrea, nosotros venimos trabajando desde el año 2019 en la subregión, es una apuesta en la que estamos diferentes instituciones del territorio, apostándole por el desarrollo económico, trabajando con las empresas, trabajando con las agroempresas, en un acompañamiento integral que busca mejorar las competencias, las habilidades y desde luego conexiones con el mercado de nuestros diferentes empresarios y agroempresarios, y la feria Bajo Cauca es más, es un escenario para visibilizar esas empresas que tenemos en el territorio y mostrar que efectivamente en este territorio hay muchísimo más que mostrar que a veces de pronto esas situaciones de conflicto y de temas de orden público, acá hay oportunidades, acá hay emprendimiento, acá hay personas pujantes, echadas para adelante, que generan empleo, que llevan progreso, que llevan desarrollo, que mejoran la calidad de vida de cientos de personas y precisamente en este escenario queremos como resaltar eso y que las personas tanto del territorio como las personas que nos ven desde diferentes espacios pues puedan visualizar ese potencial emprendedor y ese potencial empresarial que tenemos en el Bajo Cauca. Directora, ¿cómo se da todo el proceso de seleccionar quienes van a estar participando de la feria, cómo son esos momentos previos, lo que representa esa motivación de poder tener esa ayuda para dar a conocer sus productos? Claro que sí, Paula, mira, nosotros estamos trabajando con varios componentes, entonces anualmente realizamos unas convocatorias para los empresarios de diferentes sectores, esas convocatorias empiezan con unos procesos de formación en los que generamos acompañamiento a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel socioempresarial, a nivel trabajar desde el ser, el hacer y el saber para nosotros es fundamental, ¿cierto? Venimos trabajando con la cadena pícola y la cadena piscícola también desde el año 2019 y con todos estos empresarios que venimos acompañando realizamos un proceso de selección en el cual invitamos a participar en estos escenarios pues personas que cuentan con la disponibilidad de tiempo desde luego, que han realizado procesos de transformación en sus empresas, que cuentan con productos que desde luego son de interés para la participación en todo este tipo de ferias, entonces realmente es un proceso de encadenamiento que se viene realizando con los mismos empresarios con los que venimos trabajando desde la alianza, desde el mes de enero pues comenzamos a realizar los primeros visualizaciones como de quiénes podrían ser esos empresarios, de realizar las invitaciones y salimos puesta en el mes de abril ya con toda la convocatoria específica dirigida a nuestros empresarios que participan en la alianza, te contamos pues que en estos cuatro años y medio que llevamos en el territorio hemos logrado llegar a más de 5.500 personas entre empresas, agroempresas, personas que nos acompañan en la ruta de empleabilidad a través de nuestro aliado con fama, servicios de acceso financiero, entonces tenemos una masa interesante de empresarios para trabajar y pues con ellos son con quienes venimos trabajando, pues como en estos escenarios también el día de hoy estamos en una rueda de negocios generando conexiones comerciales a nivel nacional con diferentes compradores que están interesados en sentarse a trabajar y a dialogar con nuestros empresarios. Muy bien, miren ustedes, invitación entonces alianza, no somos bajo Cauca días 23-24, arrancan tardecito, ¿cómo que de 11 a 8 de la noche? ¿Por qué no a las 10 hicimos tan madrugadores? ¿En qué lugar? ¿Dónde va a ser? Hola. No nos está escuchando. La directora, bueno, vamos a revisarlo. ¿23 y 24 de junio? Juan va a ser en Viva Caucasia. Ah, en Viva Caucasia. Con los 30 emprendedores, la directora ya nos estará escuchando ahí nuevamente o no. Bueno, vamos a revisar el audio con ella, entonces será este viernes y este sábado, tardecito, 11 de la mañana. 11 a 8 de la noche. A 8 de la noche. Buena cosa. Ahí van a estar los 30, si usted está en Caucasia, quiere conocer de ese trabajo, de esas propuestas. Ese es un buen programa para el viernes y el sábado en Caucasia. Vayan y acompañan a estos empresarios, estos emprendedores, y saben y detallan un poco más qué es lo que ya está allí pasando. Y es que ahí veíamos las imágenes, nos antojaron de todo el tiempo. Se va a tener, veíamos comidas, veíamos también artesanías, diferentes procesos productivos con los cuales se están desarrollando en la región y hay que apoyar esos emprendimientos para quienes están en esos municipios, pues acercarse a conocer lo que está pasando allí con esta feria que tendremos este fin de semana. Bueno, a la directora, a Jenny Sepúlveda, directora encargada de la Alianza. Muchas gracias. Somos Bajo Cauca, gracias por acompañarnos esta mañana. Jenny, ¿nos estás escuchando ya? Ya los escucho perfecto. Eso. Problemas técnicos, qué pena. Nada que no pueda resolverse. ¿Cuál era la inquietud? No, la inquietud es que no hay que madrugar mucho, arranca desde las 11 hasta las 8 de la noche en el centro comercial, gratis la entrada, no hay problema, ofertas a mil, pues a mil opciones. A mil y a dos mil. Completamente gratuita. No, Juan. A mil y a dos mil no. Pedimos apoyar a los empresarios, ¿cierto? Entonces, todo el apoyo, listo, las chequeras, con la prima en la mano. Muy importante. Y aquí el espacio es súper abierto, vamos a tener espacios de diversión y esparcimiento para grandes, pequeños, para compartir en la familia, entonces no hay excusa para no pasar por nuestra feria y conocer a nuestros empresarios. Me encanta. Directora, un asuntico adicional y es del impacto global, creo que comentó algo usted de eso, pero el impacto global de esta estrategia de intervención y acompañamiento para el Bajo Cauca. Claro que sí, bueno, entonces te contaba, pues ahorita les contaba un poquito, ya llevamos acompañados más de 5.500 empresarios y beneficiarios. Nosotros dentro de nuestra ruta de acompañamiento, entonces, tenemos formación técnica para mejorar calidad del empleo. Llevamos en este momento 136 personas graduadas desde la formación técnica, 5.400 personas acompañadas en la ruta de empleabilidad y acceso al empleo formal a través de la caja de compensación con fama. Llevamos alrededor de 1.500 empresarios formados, empresarios y agroempresarios formados desde un tema integral a nivel empresarial, desde el ser, desde la serie, desde el saber, con formación técnica, formación ambiental, formación comercial, formación socioempresarial, financiera, ¿cierto? Que permita que ellos mejoren diferentes habilidades. Hemos generado ruedas de negocio a nivel nacional y a nivel regional que les permitan conectarse con diferentes empresas para afianzar sus relaciones comerciales, propendiendo mejorar indicadores a nivel productivo y a nivel de retorno de inversión y ventas. Directora, le agradecemos mucho que la feria en esta tercera edición sea muy exitosa. Mañana viernes, el sábado, desde las 11 de la mañana, viva Caucasia. Quienes están en la zona, no solo en Caucasia, sino en los municipios del Bajo Cauca, todos esperados a conocer estos procesos. Gracias, directora. Un abrazo. Buen día. Muchísimas gracias. Un excelente día y gracias por el espacio.